Y a seguir bailando, porque aquí estoy yo, Stephanie Aguilar Estás jugando con mi amor, porque te estás burlando En vez de quererte más, más te estoy odiando Tú no tienes corazón, solo te gusta engañar Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Basta ya, basta ya de mentiras Ya no quiero sufrir tanto por tu amor Basta ya, basta ya de tus juegos Olvídame, lo mismo haré tu becería Y cómo se mueven Ewanomi, Porto, Minas, Asientos Y todos los centros mineros de Bolivia Estás jugando con mi amor, porque te estás burlando En vez de quererte más, más te estoy odiando Tú no tienes corazón, solo te gusta engañar Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Basta ya, basta ya de mentiras Ya no quiero sufrir tanto por tu amor Basta ya, basta ya de tus juegos Olvídame, lo mismo haré tu becería Y para la niña del amor Nadia Aguilar Así te baila de vida Basta ya, basta ya de mentiras Ya no quiero sufrir tanto por tu amor Basta ya, basta ya de tus juegos Olvídame, lo mismo haré tu becería Olvídame, lo mismo haré tu becería Y para el sabrosito número uno Ahí en esa cama Ronald Así te baila Alize Te baila de vida No quiero sufrir tanto por tu amor Tal Te baila de vida Toda ya Toda ya Toda ya Toda ya Gracias.